Los mejores análisis, noticias, novedades, humor Super S Oye, Super, te cojo tu Playstation, que voy a jugar al Kakarot Vale, vale, que mi tronito no te preocupes 346 minutos más tarde ¿Me cachis? Esto será una broma, ¿no? Ah, ya, ya, ya empieza, ya empieza Calma, calma, esto se arregla Soy Super S y bienvenido al vídeo Y así es, y es que hoy Dragon Ball Z Kakarot Lanzará su prometido parche para reducir los tiempos de carga Uno de los males que ha quejado al juego desde su lanzamiento Y es que ha sido la cuenta oficial de los videojuegos de Dragon Ball La que ha confirmado que se lanzará hoy en todas las plataformas Y que ayudará a que la jugabilidad sea más placentera Sin tantos cortes o interrupciones entre las diferentes zonas Por las que podemos explorar Y es que este problema, el de los tiempos de carga Lleva quejando a Dragon Ball Z Kakarot desde su mismo lanzamiento Debido al enorme tamaño del mundo del título Que recrea con todo detalle el llamado Dragon World Las pantallas de carga son muy numerosas a lo largo de la aventura Ya que cada vez que hay un cambio de zona Sea durante una escena de vídeo o mientras jugamos Tenemos que pasar por una de larga duración Así, la intención de CyberConnectDot es la de reducir este tiempo Haciendo el título algo más ligero Y optimizando su tamaño con el paso de distintas actualizaciones Esto suena muy bien Dragon Ball Z Kakarot Que ya está disponible en Xbox One, PC y Playstation 4 Por cierto, lo tenéis en el canal que os recomiendo De Atari HD Game Todos los capítulos completitos Los tenéis ahí, no os lo perderáis Es buenísimo Así que poco más Recomendaros el juego Dragon Ball Z Kakarot Que es un juego de rol y acción Que recrea con muchísima fidelidad Lo visto en la obra de Akira Toriyama Abarcando varios de los momentos más míticos de la saga Z Ay, que recuerdos aquellos Cuando uno era más pequeño Así que nada, Kriptonito, no te enfades, vale No te enfades Tranquilo Que todo llega Ok, Super S Muchísimas gracias, como siempre Y gracias a todos por ver el vídeo Adiós Recuerda activar la campanita Suscribirte Y compartir con todos tus amigos Recuerda seguirme a través de Instagram ¡Suscríbete al canal!